Muy buenas a todos chicos, en este vídeo os explico cómo conseguir el trofeo aceptable socialmente que consiste en que tenemos que repasar las redes sociales al final de la historia. Es un trofeo bastante fácil, realmente no necesitáis ningún vídeo para subirlo, pero bueno, ya que me han preguntado un par de cosillas que ahora os explicaré, pues he decidido hacer uno por si alguien tiene más dudas sobre esto, ¿vale? Bueno, como decía, es un trofeo muy fácil de hacer y el único requisito que tenemos que hacer es primero pasarnos el juego. Después de los créditos finales, saltará una animación donde Miles habla con su madre. No os voy a decir nada más, no os preocupéis, por si no lo habéis visto, ¿vale? No quiero haceros spoilers. Y bueno, a partir de este momento es cuando podremos ir a la pestaña de redes sociales en el menú y tendremos que ir bajando todo el rato hasta el final del todo. De esta forma es cuando nos va a saltar el trofeo, ¿vale? Luego, me han preguntado que si no lo hacemos en esta parte, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si no lo hacéis ahí, no os preocupéis porque lo podéis hacer en cualquier momento. Ya he dicho, como, bueno, anteriormente, que este trofeo lo podéis hacer en cualquier momento siempre y cuando nos pasemos el juego, ¿vale? Y la otra cosita que me han preguntado es que si estoy jugando en el New Game Plus, ¿me cuenta? No, no cuenta si estamos en el New Game Plus, ¿vale? Lo que tenemos que hacer entonces es cargar la partida donde ya nos habíamos pasado por primera vez el juego, hacer esto, o sea, nos tendremos que ir a las redes sociales en el menú del juego, y bajar hasta abajo del todo. Cuando nos salte el trofeo, lo que tenemos que hacer es volver a cargar la partida del New Game Plus. Ya está, simplemente es eso. Pues hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya ayudado. No olvidéis de suscribiros, activar la campanita y darle el like al vídeo para que podáis estar más informados sobre todo el contenido que estoy subiendo tanto de este juego como de los próximos que subiré próximamente. Gracias por vuestro apoyo y nos vemos el próximo. Bye, bye. Bye.